La Rada Suprema o Parlamento ucraniano se parece cada vez más a un cuadrilátero. Por segundo día consecutivo, los diputados de la oposición se han enzarzado en una trifulca con los representantes del oficialista partido de las regiones y sus socios comunistas. La refriega estalló cuando los últimos intentaron votar en nombre de legisladores ausentes, algo prohibido por el reglamento. La legislatura arranca entre puñetazos y zarandeos tras unos comicios polémicos que la oposición tachó de fraudulentos y fueron muy criticados por la hoste. Una escena similar se vivió ayer en la sesión inaugural. Irónicamente, uno de los pocos diputados que ha guardado la compostura ha sido el campeón mundial de boxeo Vitaly Klitschko, que lidera el partido liberal UDAR. También es cierto que nadie se ha atrevido a molestarle.